La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó juramento a Oscar Parrilli como secretario de Inteligencia y el jueves lo hará con Aníbal Fernández, quien renunciará a su banca del Senado para asumir como secretario general de la Presidencia. Disponen a sueto para la Administración Pública Nacional el 24 y 31 de diciembre y el 2 de enero. La medida, dispuesta por un decreto presidencial, no alcanza instituciones bancarias ni financieras. A partir de enero próximo, el Banco Central ampliará el cupo de crédito destinado a la inversión productiva en pymes, que pasará del 5,5% actual al 6,5% de los depósitos del sector privado. El DT de San Lorenzo, Edgardo Bausa, alertó que no alcanzará el cartel de favoritos para ganarle al rival semiprofesional de Nueva Zelanda, Oakland City, al que le reconoció atributos para clasificarse entre los cuatro mejores del torneo intercontinental. No quiero que Clarín o Globo sean los dueños de las comunicaciones, aseguró el presidente uruguayo José Mujica, cuando el Senado de ese país trata la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que podría ser convertida en ley la semana próxima.